El jueves pasado se trató en sesión y salió aprobado por unanimidad una ordenanza que prevé que a partir del año que viene, de marzo del año que viene cuando los alumnos del taller de lengua de señas que se dicta en la subdirección de discapacidad ya pasen al cuarto nivel, poder empezar a hacer sus prácticas en los actos oficiales y ceremonias de las que participa el municipio. ¿Tuvo el apoyo de sus pares esta ordenanza? Sí, fue aprobada por unanimidad, la verdad que fue muy gratificante porque todo lo que sea temas de inclusión está bueno que todos tengamos el mismo criterio. Bueno, fue una ordenanza que estuvimos trabajando con la profesora del taller estuvimos viendo cuáles eran las posibilidades de acuerdo al alumnado y bueno, por suerte ya está aprobado y ahora viene el paso de que la profesora y el área de protocolo del municipio empiecen a trabajar para ver cómo van a empezar a implementarlo. ¿Notaron que es algo necesario? Es algo necesario y creo que en todos los ámbitos tenemos que tener siempre los espacios de accesibilidad en la comunicación. Yo ayer decía en una nota que la comunicación es lo que nos hace posible estar a la par del otro y si nosotros vamos implementando sistemas para que toda la ciudadanía pueda disfrutar o participar de los distintos eventos me parece que es una buena medida. ¿Cuántas personas están preparando en el taller? Me contaba la profesora que empezaron 269 personas y ahora bueno ya con el tiempo que van dejando son 75 y de estas 75 ya hay una parte que aprueba el tercer nivel y ya van a estar en condiciones el año que viene de empezar a interpretar y es más, ya empieza la parte de interpretación entonces necesitan sus prácticas. ¿Les parece un buen número de personas? Me parece que sí, porque habla de que la ciudadanía está muy interesada en aprender y creo que la lengua de señas tendría que ser algo que se dé en las escuelas y como aprendemos inglés poder tener la comunicación entre nosotros le estaría fantástico. ¿Hay un tiempo estimado para que comience a aplicarse? Apenas arranquen con el cuarto nivel ya se empiezan a aplicar, en marzo empiezan las clases así que ahí ya en todos los eventos que surjan a partir de ese momento van a poder interpretar. Y otra posibilidad que estamos viendo con el área de prensa de acá del consejo es que las personas se anoten cuando hay alguna sesión o una audiencia pública para poder tener un intérprete a disposición en esos momentos para que puedan participar los ciudadanos con discapacidad auditiva.